Hola, qué tal amigos de Plantar es Poder. En esta ocasión queremos compartir con todos ustedes nuestra visita a el Jardín Botánico de la ciudad de Quito. Quédense con nosotros, quédense muy pendientes porque hay muchas maravillas, muchas cosas lindas y la recomendación, por supuesto, de visitarle. Bienvenidos. El Jardín Botánico de Quito se encuentra en el centro del Parque La Carolina y el costo de ingreso a esta fecha, que estamos en julio del 2022, es de 3,50 para adultos y de 2 dólares para estudiantes y para niños. Este Jardín Botánico fue inaugurado en el 2005 y después se convirtió, pocos años después, se convirtió en un referente de los jardines botánicos de todo el país. Así que vale la pena visitarlo y pues vamos a ver con qué nos encontramos en este hermoso lugar. Vamos a hacer un breve recorrido por este espacio del Jardín Botánico. Que tiene por nombre las plantas carnívoras o verde que muerde, así fue el nombre, como inauguraron en mayo del 2009 y se abrió esta exhibición permanente de plantas carnívoras. Dicen que aproximadamente se inauguró con unas 700 plantas carnívoras que habían sido traídas desde el Asia. Así que pues es muy interesante ver todo esto. Una planta carnívora, o también le llaman plantas insectívoras, no es que coman carne como tal, pues son plantas que obtienen la mayoría de sus alimentos nutricionales de animales, especialmente de insectos, por supuesto. Entonces aquí, como podemos observar, hay varias, unas que parecen como unos cartuchos, por ejemplo como estas. Están abiertas siempre y cuando ven que el insecto ingresa, pues adiós. Así que pues estas plantas crecen generalmente en lugares donde el suelo es bien pobre, especialmente pobre de nitrógeno. Tierras ácidas, tierras pantanosas. Charles Darwin fue quien escribió el primer tratado sobre estas plantas en 1875. Entonces pues ya es bastante tiempo que se conocen. Ese hábito se piensa o se cree, o se ha sabido que ese hábito carnívoro ha venido en evolución. Miren esta hoja tan grandota amigos, casi que igual de grande a carito. Este es el espacio donde se exponen las orquídeas, cultivo de orquídeas. Ya pues es bien sabido que la orquídea pues tiene bastante complejidad en sus flores. Miren esto amigos. Entonces es por eso que es una delicia poder disfrutar de esta floración. Esto está precioso. Este es un espacio maravilloso y quiero permitirme compartir con ustedes algo textual que se expresa acerca de las orquídeas. El 5 de diciembre del año 2013, mediante un decreto ejecutivo del Ecuador fue declarado el país de las orquídeas. ¡Qué maravilla! Para lograr este reconocimiento el Ministerio de Turismo jugó un rol muy importante al que se sumó el compromiso del Gobierno Nacional para fortalecer ante los ojos del mundo esta significativa nominación. En este apoyaron los directivos del Jardín Botánico de Quito y pues para poder obtener esta declaratoria. Así que miren amigos, miren, a venir, a venir y conocer. Durante el recorrido por este hermoso lugar podemos encontrar especies de diferentes tipos de ecosistemas. Pero veamos un poco de historia acerca de este Jardín Botánico de Quito. En el año de 1989, específicamente el 4 de octubre, el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales y el Club de Jardinería de Quito suscribieron un convenio con el municipio de Quito que autorizó el uso del antiguo vivero municipal con el fin de crear el Jardín Botánico de la ciudad. Ya por 1991 y para garantizar que hubiese una efectiva administración, una administración entre lo científico y lo cultural, como sería un jardín, como lo es un jardín botánico. Yo abro un paréntesis aquí, quiero contar que los jardines botánicos son muy importantes porque sirven como espacios de protección y a la vez también de conservación de especies que estén amenazadas o que están en peligro de extinción. De esta manera se ayuda a la reproducción de esas mismas especies que tienen un alto valor endémico, eso es muy importante. Por eso, o sea, cada ciudad debería tener, debe tener su jardín botánico, ciudad, cantón, municipio, zona, región. Y por esta razón, pues este tipo de espacios son considerados como un medio de información, un medio de difusión. Y es bonito porque fíjense en ustedes cómo el espacio es bonito, es agradable de visitar. Podemos ver diferentes tipos de plantas, miren estas hojas inmensas que nos tienen locos. Es algo, es algo fantástico. Ya como les indiqué hace un rato, en el 2005 fue inaugurado, ya como tal, como jardín botánico. Se inició un proceso, un año después, como en el 2006, se inició un proceso de selección, de conservación, intervención de todo el arbolado patrimonial de todo el distrito metropolitano de Quito. Ya lo que acabamos de ver de las plantas carnívoras, eso se inauguró en el 2009. En el 2013, el tema de las orquídeas. Ya para el año del 2017, algo muy bonito, muy importante. En el año 2017 y 2018, el Jardín Botánico de Quito fue el responsable de realizar el trasplante de más de 100 palmas y árboles que estaban en las estaciones de áreas verdes donde se está construyendo el metro de Quito, con unos resultados totalmente exitosos. Entonces, pues, sigamos recorriendo. El Jardín Botánico de Quito tiene 18.600 metros cuadrados y alberga diferentes especies de aves, como por ejemplo los patos. Mírenlos, 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 qué belleza. Los patos son aves acuáticas y son conocidas como aves acuáticas porque casi siempre se encuentran cerca del agua. Ahorita vamos a ver a dónde es que están, ya sea en forma de lagos, de ríos, de arroyos. Los relacionan directamente con otras aves que son también acuáticas, como los gansos, como los cisnes. Los patos tienen unas patas palmeadas que son diseñadas específicamente para nadar, para remar. Entonces, pues, qué importante saber que este tipo de jardín botánico cumple también esta función como reserva. Cumple también esta función de albergar no solamente patos, sino que hemos visto aves de diferentes especies. Entonces, pues, mire, a ellos aquí nadan, aquí comen, en un ecosistema les da bueno, aunque también, ya como ustedes pudieron ver, ellos están adaptados prácticamente a ver personas. Me gusta muchísimo ese blanco con café, qué lindo. Ellos antes lo persiguen a uno, seguramente buscando que se les alimente. Ya están acostumbrados también a la compañía de los seres humanos, como un pato doméstico, podemos decir. Y por aquí nos encontramos con el agapanto africano, o lirio africano, también conocido, originario del de Sudáfrica. Por allá, por el siglo XVII, fue introducido en Europa como una planta ornamental. Y pues, cómo no, viendo cómo se trata de una especie, de una planta tan bonita, de unos diez a treinta y cinco centímetros de longitud en su tallo, y miren esa flor, esa flor es la que enarbola su belleza, la belleza del lirio africano. Y claro que sí, una planta ornamental que no es complicada de cultivar. También se encuentran, miren, miren amigos, definitivamente tienen que venir mejor al jardín botánico para poder observarlos. Y por supuesto, no podíamos dejar de recorrer el sendero que nos va a mostrar, o que nos enseña las plantas de páramo. Ya pues es sabido que Quito bebe agua del páramo. Y pues en el centro del jardín botánico de Quito existe este sendero que nos muestra algunas plantas de páramo. Podemos encontrar, por ejemplo, las almohadillas de páramo, que lo invitan a uno a recostarse, como en esos suaves y verdes colchones. También pues el páramo ecuatoriano se caracteriza por tener la presencia de talamagrostis, especies de muchos arbustos de los géneros de las baktjaris. Bueno, la verdad que ya como les hemos indicado en nuestro canal, nosotros ni agrónomos ni biólogos somos, pero sí somos bien inquietos y nos gusta estar analizando, nos gusta estar leyendo. Nos fascina el páramo, nos fascina la vegetación. Es una vegetación, como lo pueden observar en este sendero, una vegetación distinta. Hay muchas plantas que son la bandera de los páramos, como los frailejones, por ejemplo. Muchas orquideáceas, por supuesto. Miren todo esto. Y bien amigos, pues en un próximo video les vamos a mostrar también una visita dentro de este mismo jardín botánico al Museo del Bonsai, que precisamente se está finalizando en este día, una exposición anual. Y también unos espacios de jardines japoneses que nos invitan a muchas cosas, pero como para no alargar este video, lo vamos a hacer en una siguiente parte. Así que no se pierda la siguiente parte, la segunda parte de esta visita por el jardín botánico, a donde vamos a ver los bonsais y también el jardín japonés. Miren esta ave tan linda. No se les olvide, amigos, suscribirse, compartir y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao amigos. Chau! 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 Chau!